Muy buenas mis cositas, bueno pues ya estamos en noviembre y yo ya tengo hecha mis postales de Navidad, ya sabéis que yo todos los años desde que empecé con esto del Youtube y me empecé a hacer de amigas, compañeras o compañeras amigas, pues empezamos a hacer cositas de mandarnos lo que antiguamente se hacía, nada de WhatsApp ni nada de esas cosas porque muchas veces ni se miran, yo por ejemplo el WhatsApp es muy raro que yo mire porque se me llena la memoria de cosas y entonces al final eso se va, se pierde y al final no tienes nada. Pero la costumbre que había antes de mandar postales de Navidad, que eso se ha perdido por culpa de internet y por culpa del WhatsApp, bueno pues eso el WhatsApp es que es muy frío, que quieren que os diga, entonces a mí me gusta hacer postales o mandarlas, si hay que comprarlas pues se compra, ¿no?, se puede comprar, si no la sabe hacer o no quiere hacerla, pues no tiene tiempo, cualquier cosa, pues se hace. Pero a mí me gusta hacerlas, ya sabéis que a mí me gustan mucho las manualidades. Bueno, pues mirad todas las postales que tengo, mirad, por desgracia hay una persona que yo se la mandaba todos los años, pues que no ha dejado, no ha dejado hace poco y entonces todos los años ella me mandaba a mí una postale, de todos los años, ella era de las pocas que me mandaba una postale para Navidad, aparte de la lotería, siempre nos la mandaba con, bueno, para mí, cuando estaba mi marido se intercambiaba la lotería, yo dejé de comprar lotería porque yo, es verdad que yo, bueno, primero que hay que desembolsar mucho dinero y, bueno, pues al final no, yo no mando lotería, pero ella sí me mandaba mi lotería todos los años y además me mandaba mi posta de Navidad. Bueno, pues por desgracia, este año ya no está entre nosotros, falleció hace muy poquitos días, el 1 de noviembre, así que, bueno, yo había una específicamente que la haya hecho para ella, pero bueno, este año no pasa. Así que nada, vamos a, os voy a enseñar las postales que he hecho, algunas son más sencillitas porque son hechas con pegatinas, otras son, bueno, pues con cuadros de los papeles estos de scrap que yo voy comprando y los voy recortando y los voy colocando, pero bueno, siempre le doy y toca. Vamos a empezar por las más sencillas, mira, una de las más sencillitas que he hecho es esta, mirad que sencillita, no tiene ninguna complicación. Bueno, lo vais a ver como lo he hecho, si lo he grabado, porque creo que todas no las he grabado, pero todas las que he grabado os las voy a poner, aunque sea a cámara rápida, bueno, porque esto se lleva tiempo, no sé si esta está hecha, pero mirad, es súper sencillita y aquí, bueno, por detrás para poder escribir, pues aquí le he puesto unas pegatinas que solo compro yo después de Navidad para que me salgan más baratas, aunque no salen más baratas, no salen. Otra también muy sencilla es con este Papá Noel, que es un Papá Noel, bueno, pues esto se vende ahora mismo, hay pegatinas de estas que son así con relieve, bueno, pues le he puesto Feliz Navidad y por aquí atrás, por adentro, bueno, pues también le he puesto un arbolito, a ver, se ve, así, un arbolito, un Papá Noel, creer, un muñeco de nieve, o sea, súper sencillito, y esto con cartulina o esos que se venden, o incluso con los cuadernos estos de los niños de dibujar, con eso lo he hecho yo, que son los que yo compro porque no es tan rígida como la cartulina. Otro también muy sencillito, es otro con otro Papá Noel, que también es una pegatina, y estas son pegatinas, le he puesto esto aquí para adornar, o sea, que son súper sencillas, que esto lo puede hacer cualquiera, mirad, hasta un niño, los niños seguro que lo hace muchísimo mejor. Mirad, otra, esta también muy sencilla, mirad, por aquí dentro lo que lleva, y por aquí fuera, mirad, también es un Papá Noel, es como de, bueno, unos muñequitos de nieve, que también compré el año pasado, compré las pegatinas estas, y bueno, pues este año me ha servido para eso, también muy sencillito, con doble, veis, esto también es un papel de scrap de dibujo, y bueno, pues eso, voy a aprovechar los Papá de scrap, porque es que tengo muchísimo. Bueno, y luego estos son los que más complicados, es porque tienen más cosas, que tampoco es tan complicado, porque esto es una, es un, también de un papel de scrap de Navidad, que lo he recortado y le he puesto varios papeles, lleva, por ejemplo, este, que es el principal, lleva este en azul, lleva este en blanco, lleva luego el dibujito, que esto es súper sencillo, que no es difícil, no son difíciles, son postales sencillitas, ya sabéis que yo hago, hay postales muy bonitas, preciosas, y yo empecé a hacer una, pero, bueno, pues que no sé dónde la he puesto, la verdad, porque había que coser a máquina, bueno, un rollo, que eso ya sea caso lo hago para el año que viene, pero este año ya se va a quedar así. Bueno, y otra, por último, es esta, mirad, también con papel scrap, por aquí va con una especie de cuadro, y por aquí, veis, le he puesto el árbol de Navidad, esta, esta también es muy sencilla, solamente que esto brillantito, es, es, eh, pues, goma o, goma eva, o fofónico, o se llama, o fofónico, de brillantito, que las hay en los chinos, y una fotografía, un dibujito de un árbol de Navidad, o sea, súper sencilla. Bueno, pues estas son todas las que he hecho, ya no he hecho nada más, eh, no he hecho ninguna más, yo creo que hay, que hay bastante. Bueno, mis cositas, pues eso ha sido todo lo que, lo que tengo, las postales que he hecho este año, no he hecho ya nada más, aquí están todas, bueno, pues, eh, bueno, os dejo por aquí los vídeos que, digamos, los vídeos que he hecho, no sé exactamente si están todas las postales de Navidad, pero bueno, las que estén os pongo como lo he hecho, y, y bueno, os voy a dejar viendo el vídeo, y luego ya me despido. Bueno, 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 vamos a hacer manualidades para la Navidad, y lo primero que voy a hacer, es, eh, son, es las postales de Navidad, voy a ir haciéndolo, porque tengo que hacer un montón, entonces, bueno, pues voy a ir haciéndolo, eh, mirad, de una, pues si alguien la quiere hacer, porque esto sería, hombre, se ha vuelto otra vez a poner de moda el, el felicitar las Navidades, eh, pues, eh, con tarjeta de Navidad, yo por lo menos desde que empecé, a mí me encantó, y lo sigo haciendo, y todos los años las hago, bueno, vamos a ver, eh, yo cojo una cartulina, no es una cartulina, es de un blog de dibujo, eh, cartulina blanca para manualidades, bueno, es una cartulina blanca, pero pequeña, bueno, y ya tengo la cartulina blanca, tengo aquí cosas que me sobró, papeles del año pasado, veis, tengo estas, estas, estas tajetetas, que son cosas de Navidad, eh, aquí, mirad, todos estos recortes que tengo de Navidad del año pasado, eh, tengo aquí, voy ahí, no voy a comprar este año nada, todo ya la compro, lo tenía ya de otros años, papeles de Navidad, esta creo que lo compré el año pasado, mirad que monos son, todo esto es de Navidad, para ponerlo, o sea, que tengo montones de papeles para, para Navidad, todo esto de Navidad, no sé si tengo alguno más, veis, esto también es de papeles de Navidad, que también era del año pasado, pues con todo esto voy a hacer, mmm, voy a hacer, postar, las postales de Navidad, bueno, lo primero que voy a hacer es, eh, luego iré sacando los papeles a medida que lo vayan necesitando, pero mirad, eh, voy a hacer, voy a cortar esto por la mitad, por la mitad no, porque por la mitad va a ser pequeño, creo. Cuchilla esta, que no tiene cuchilla, pues yo lo hago también sin cuchilla, lo hago así, también, también, este tengo, tengo este escute, o tengo este escute, lo mismo da, eh, escute que quieras, también lo puedo hacer así, muchas veces lo hago así, eh, como penséis, así lo hago también, así, me voy a decir que este no corta, bueno, pues yo lo voy a cortar con la cuchillita, vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 me encanta y 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